Fumo mucho marihuana, no me canso de rola Mi mente se le vale igual infinito y más allá Yo sé que tú eres sano, pero te invito a fumar Deja tu pa' allí, pa' acá y dale un par de patas Que esta vida es plena y corte y yo la quiero disfrutar Y tengo un par de menores que la quiero de tapar Que esta vida es plena y corte y yo la quiero disfrutar Y tengo un par de menores que la quiero de tapar Ay, Mumbai, vamos todos a fumar Mumbai, nos vamos a arrebatar Mumbai, vamos todos a fumar Mumbai, no Lo que viene es Traficante Aquí estamos las tejas que meten mano, oye lo que hay Es un dembow personalizado esta semana Mata Lile Lile Lolo, vamos a hacer una vaina atrás Tener este trotrote traseo De la vuelta, primero vamos a dar el pedazo de Flow Gucci Viene Remy Gucci Soy el favorito de los pueblos de los campos Viviéndome en la vida como si yo fuera el chapo Se me tiró con el lagrón seguro, se tira el impacto La gente pregunta si con el diablo tengo un pacto Porque soy un ganador, yo nunca pierdo ni un pacto No pare la vida No, 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 no Los ternos cuando una loca, un día yo gasto Gucci, la cartera, el pantalón Y los zapatos Vamos al flow marito Dale pa' acá de ropa que todos los tienen Tienen sus dientes de oro y un poco nos falta Si no un poco tenemos todos sin gripe Vamos al flow, venga acá Viene Remy Gucci Y otra vaina personalizada Déjenme abajo en los comentarios Quieren denbow o quieren tra Vamos al mambos para hacerle una semana Y ya Acá te un minuto Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo Una aventura de ese amor que falleció Y solo fue un sueño que tuvimos tú y yo